A peperos, a peperos y gamers en general Estamos aquí, un vídeo más Para enseñaros un nuevo gameplay A ver si lo conocéis Seguro que sí, que ya lo veis Es The Legend of Zelda The Minis Cup Para Game Boy Me lo he comprado hoy mismo el juego Y Bueno Para convencionar The Legend of Zelda No, Hyrule Warriors Perdón Han puesto este juego A los juegos de Zelda un poquito más barato Entonces Voy a reiniciar Acá es el inicio The Game Boy Nintendo Y lo curioso es que está desarrollado por Cascon Nintendo y Cascon Que No me acordaba que este Que hemos estado desarrollado por esta compañía Pues bueno Este juego Como habéis visto The Game Boy Advance Para mí Uno de los mejores Ya lo jugué en su momento En la consola Y ahora lo estoy rejugando Y resumiendo Para 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 Wii U ¿Vale? Ya me he puesto el nombre Llamas Empezamos la partida Y a ver que tal Vamos a la lectura Hace muchos años El mundo de los hombres Estuvo a punto de sumergirse En las tinieblas Pero los minis Bajaron del cielo Para ayudarles Y le dieron la luz dorada Y una espada A uno de sus héroes Y el héroe venció A la oscuridad Ese es Link Nuestro héroe Los hombres recuperaron la paz Y guardaron la espada Como un tesoro Vamos allá A ver que aparece Aquí Si es nuestra Princesa Zelda Nuestra querida amiga Novia O Lo que sea De Link Aquí está subiendo Las caderas Vale Tú Pasas en llamar Célula A Juan La princesa Se lo permiten todo Hola maestro Smith Qué sorpresa Princesa Zelda Has venido sola hasta aquí Seguro que El secretario real Está otra vez Buscándola Muy preocupado No se preocupe Por cierto ¿Dónde está Llamas? Se está celebrando Las fiestas minis En la ciudadela Y hay mucho ambiente Me gustaría Que me acompañase ¿Le parece bien? Yo qué voy a decir Hija Ya bien Llamas estuvo ayer Hasta tarde Ayudándome Así que aún duerme No debería tardar mucho En levantarse Además Así De paso Podrá hacer Una entrega Castillo Llamas despierta Llamas despierta Llamas despierta Y aquí está Link Que nos despertamos ya Bueno Link Que yo lo he llamado Llamas Soy yo El que lo maneja Ay perdón Ay perdón No 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 Eso está con el mando Me equivoco Bueno Ey Qué bonito Amo a la primera vista Llamas La princesa celda Ha venido a buscarte Para que vayas con ella A las fiestas minis De la ciudadela Hola llamas ¿Te vienes conmigo A las fiestas? Bueno Qué vamos a hacer Se lo he comentado A tu abuelo Y le ha parecido Muy bien Ah pues vale Las fiestas minis Solo se celebra Una vez al año Así que vete Con la princesa celda Y pasarlo bien Eso sí Quiero que le entregues Esta espada Que acabo de terminar Al secretario Real del castillo Yrule Vale Ya Lo hago Recao He entregado La espada mini Es muy valiosa Y tienes que Tenerla en el castillo Así que no la pierdes Vale No la venderé Ni por 100 rupias Es el premio Para el ganador De los juegos Del castillo de Hyrule Que se celebra Durante las fiestas Cuida bien De la princesa Piensa que es Una joven Muy delicada Que tú Eres un pelín borrico No se preocupe Vamos Ya más A ver Que hay en la ciudad Venga la hija No me esperes Hasta luego Bueno Vamos a ver Aquí Primer cofre Con 20 rupias Con 20 rupias En cada punto Que le doy Sin caral ZL Toma ya 5 rupias 25 rupias Ganamos ya Uy Casi le doy Por aquí Llamas A cortar Hierba Toma ya El corazón Bueno Lo tengo completo Así que Yo tiro Dinero Toma Llamas rápido 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 Bueno Ya hemos llegado Ciudadela Muy bien A ver Si no lo son Ciudadela Región Tabata Busquemenish Bueno Vamos a ello La verdad es que la ciudad está petada Mira, mira Llamas Que divertido Vamos, vamos Rápido 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 ¿Tú qué no eres? Bienvenido a las fiestas minis Hoy celebramos Otro Joder Hoy celebramos Otro centenario De las fiestas minis Igual vienen a los minis A la ciudadela A vernos Lo dudo Ciudadela Nos costó mucho preparar las fiestas Pero ahora que lo veo todo listo Me alegro mucho De haberlo hecho Muy bien Si me porto bien ¿Vendrán a verme los minis? Seguro que sí Yo Yo no me creo que los minis existan Será porque ya soy mayor Los minis Son un cuento de críos Aquí dice Selva Llamas ¿No te interesan las historias del abuelo? Son estupendas Ah ¿Qué habrá por allí? Voy a ponerlo todo Otro 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 Era hace una vez Un mundo De los hombres Encuentos en tinieblas Como No podía librarse del mar Los minis acudieron A su En su ayuda Dándole la luz dorada Y una espada Con ellas Los hombres se liberaron La tiniebla Y recuperaron la paz En sus vidas Como En sus vidas Como agradecimiento Hacia los minis Decidieron celebrar La fiesta de los minis Cada año Los minis Solo aparecen Ante los niños Buenos Si os portáis mal No podéis verlos nunca Vale Como yo soy Un niño bueno Los podré ver Seguro Seguro Llamas ¿Te lo estás pasando bien? Intenta disfrutar Todo lo posible De estas fiestas Porque las Porque son las mejores De todo Ayru Irule Participar En la rifa Os puede tocar Muchos regalos Vamos Vamos ¿Y cuál es la rifa? No He estado en el casillo De Irule Que está al norte Viendo los fuegos Y me Y me ha entrado Hombre A ver Soblotón Cuenta que los minis Aportan felicidad A los hombres Ah Me gustaría tanto Que me regalasen Un poco de felicidad Estás triste Todos los años Se celebran Los juegos Del castillo Durante las Fiestas minis Este año Ya se han celebrado Y dicen que el ganador Es un misterioso Hombre vestido De negro Es el hombre de negro Este es el inventario A ver Voy guardando Aunque de todas maneras Aunque no guarde Aparte de guardar así No sé qué es esto Se puede guardar Creando Un punto de restauración Que lo voy a hacer Y así Tengo mayor seguridad Bueno Tú Qué divertidas son las fiestas Disfrutemos de las fiestas Qué rica que está la fruta Como me gusta A la alegría Que se respira En las fiestas Y Lule Es un lugar Tan pacífico Tú espérate un poquito Paso por aquí Paso por aquí Están muy ahí Están muy ahí escondidos Están muy ahí escondidos Ah bueno Yo sé que los minis existen Mi padre siempre lo ha dicho Ah Ahí ocurre algo también Aquí dice Cada cien años Se abre la puerta Que une el mundo Los minis Y el del hombre Y los minis Nos visitan Y este es el año En que se abren las puertas Qué casualidad Seguro que nos traen sué Niños Tú has visto Una vez Un minis alguna vez Yo vi Uno el otro día A la mujer Niño no seas mentiroso Llevaba puesto Un gorro rojo Acabado en un pico Y era muy chiquitito Y estaba dentro De un zapato De mi papá Te va a crecer La lari Como pinocho Por mentir Yo no he visto Nunca un minis Ah Este es el final Llevo mucho tiempo Viajando por el mundo Pero He querido volver Para estas fiestas Tan especiales Como Como me gusta La ciudadera De Hyrule Creo que escribiré Un poema Para expresar Tantas ideas Anda hijo Escribe Ya se han celebrado Los golos del castillo Este año ¿Quién habrá dado? Me gustaría saberlo Todo el serenito de Smith ¿Verdad? No hay mejor herrero En todo y luna Yo participo Todos los años En los juegos del castillo Para conseguir Una espada fijada Por tu abuelo Pero no hay manera Los juegos de este año Han sido espectaculares El grabado ha sido A usar una técnica Para abrir Y derrotar A sus rivales En un abrir Y cerrar Y vamos Increíble Como me ha gustado La alegría Que se respira En estas hijas Y Hyrule Es un lugar Tan pacífico Si ya te leíba Antes Venga ya Ha ganado algo Fabuloso La joven Se lleva Premio A ver Elija Lo que prefiera Corazón También Una ropia O un escudo Pequeño ¿Qué premio prefiere? Supongo que la piedra Es muy preciosa Aunque la piedra Con forma de corazón También es muy bonita ¿Qué se lleva A la joven Princesa? Me lleva El escudo pequeño Anda Muy bien ¿Por qué? Pero ¿Por qué? No lo entiendo Pero si el escudo Es más bien Feucho La piedra conforme al corazón Es muchísimo más mona Y la piedra Y la piedra Es muy preciosa Es ideal Cualquiera cosa Antes que el escudo No de la No De veras Prefiero el escudo ¿Podría valerlo entonces? ¿Qué gusto tan raro Tiene la joven Princesa? En fin Aquí tienes El escudo pequeño Te lo regalo Creo que este escudo Es perfecto Para ti Llama Muchas gracias Princesa Zelda Aunque no me lo hubiese regalado Hubiese cogido yo también El escudo Pulsa El botón correspondiente Para protegerte De el ataque Es un detalle Por parte de la princesa Pero Un pelín pequeño ¿No? Mira No está mal Te queda genial Está ahí como pensaba Si me ocurriese Cualquier cosa Protégeme Con ese escudo ¿Vale? Es que la princesa Ya está viendo el futuro Y saber que la tiene que proteger Ah, por cierto Deberíamos ir al cajillo A la entrega de espada Del maestro Smith Smith Venga, ya no Vamos El escudo Vamos a rodar Vamos a rodar Vamos a rodar Estos niños ya hablo Son tan pequeños Son tan pequeños Como un dedo Como un dedo ¿Crees que vendrá Antes el sexto año? No Hay rumores de que sí Así que ya verán Yo soy muy bueno Así que seguro Que podré ver Las minis pronto He venido desde el castillo de Irule Ciudad de la Pabajo Proteges Para que la semilla No te dé Consigue Que nos dejen pa Venga Uy, que maldad Ah, vale Venga Que le estaba dando a comer Ay, ay, ay A mi Pig He venido en Ciudadela A vender mi mercancía En las fiestas Pig Pero es que Nuestra naturaleza Nos hace atacar a los clientes En vez de hablar con ellos Pig Y claro Así nadie quiere comprar No Qué estúpido Nada, Pig Creo que lo mejor será Que vuelva a mi cueva Pig No sé Atamos por culo Vaya Ahora me da pena El pobre matorral Mercader Pero es que Hace un daño Cuando lanzan las semillas Vayamos al castillo A entregar La espada de una pena A ver ¿Cuántos minutos llevo? 17 Madre mía ¡Ex! Eso es una riña Mi gata Que estaba Arañando La silla Pues bueno Aquí están En un matorral Vamos a ir al castillo Bienvenido al castillo Bienvenido al castillo De Hyrule Oh, príncia de celda No me había dado cuenta De que había abandonado el castillo Joder, pues vale, soldado Estamos preparando la ceremonia De entrega de los premios Por aquí no se puede pasar Vale Recibo tu hostilidad Vamos para donde Nos dicen Y pasar mañana a hablar Porque Se está haciendo largo Este vídeo Hola llamas Veo que tu abuelo Te ha enviado con la espada Muy bien Ya puedes decirle Que sea La has entregado A Imgda Secretario real Del castillo de Hyrule Dentro de nada Comenzarán ceremonias De entrega de los premios Bueno, tengo que prepararme Así que me retiro A mi oposento Hasta luego Llamas Me lo he pasado genial A las fiestas Hombre Llamas Ya que has venido A traer la espada ¿Por qué no te queda? A ver la ceremonia Ah no No tengo nada mejor que hacer Aquí está ¿Esa es la espada? Sí Llamas ¿Conocen la historia De la espada? De esta espada En la espada Es la espada Sminis La espada Que sella Ese cofre Que contiene Fuerzas Tenebrosas Es una espada Sagrada La leyenda Cuenta que los Sminis La regalaron A los hombres Hace años El ganador De los juegos Del castillo De Hyrule Tiene el honor De tocarla Ya comienza la ceremonia De entrega De los premios Del concurso De este año Que entre Batty El ganador De esta edición Este es el ganador Batty Que ahora veréis Quién es Ja 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 Nunca pensé Que sería tan fácil La espada Minis Y el cofre Sella Acceso Limitado A los sabios De Hyrule A mi alcance Seguro que lo busco Que lo que busco Se encuentra Dentro de ese cofre Así que Lo comprobé Ahora mismo Oh oh Se me da cuenta Que es Malo De un minuto Que se Cargaba Salgado Ja 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 No dejaré Que arruinéis Mis planes Solo El ganador De la edición Anual De los juegos De los juegos Del castillo Tiene acceso A las espadas Minis Y al cofre Sellado Hace mucho Que espero Este momento Mamá 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 Pues ya está Te ha quitado El sello De la espada Minis ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa Que alberga La fuerza De la luz Dorada No puede dejarte Libre Porque para Dándome Muchos Quebraderos De cabeza Y Va por ella Te convirtió En piedad Con mi magia Vale Pues nada Piedrecita Ja 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 Esto es lo que ocurre A las que se cruzan En mi camino Ahora me haré Con el contenido Del cofre No hay nada ¿Qué ocurre? Dente no había Más que tinieblas Da igual Sé que la fuerza Está en este mundo Solo es cuestión De tiempo Ja 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 Hijo putra Que malo Ha dejado La celda Petrificada A Link Hecho polvo Está ahí dormido Despierta Link Vamos a ir Valida El manejo Que bien Al fin te has despertado Tu abuelo Smith Está hablando Hasta hablar Con el rey Yerule Vale Ya me he equivocado Este lo voy a probar Ah Y vea tío No tengo nada Vale Ahí está La princesa Petrificada Llamas Por fin te has despertado El rey Yerule Quiere hablar contigo Todos nosotros Únete a la reunión Todos sabéis ya Lo que ha ocurrido Bati Ha echado Un maleficio Sobre la princesa Zelda Y la ha convertido En piedra Quizás la espada Sagrada La espada Minish Podría liberarla Pero Bati La ha roto Da igual Yo No pienso rendirme Habéis oído hablar De los Minish Los Minish Se refiere a los pequeños Seres de la leyenda Exacto Los Minish No son solo leyenda Yo sé que existe En este mundo Es un secreto Que ha ido pasando De generación en generación En la familia Real de Yerule Y es normal Que Barcelona No nos apare Los Minish Habitan en el bosque Minish Ellos forjeron La espada Minish De la leyenda Así que solo ellos Podrán repararla ¿Cómo? Pues enviamos A su lado Ahora mismo No, no Servirá de nada Los Minish Son invisibles Para los adultos No Los encontrarán Nunca Ah Entonces ¿Por qué no vas tú En su En su busca ¿Llamas? Sí Llamas Si crees que puedes conseguirlo Te pido que vayas En su busca Y me ayudas A rescatar La princesa en suelda Solo los Minish Saben Cómo forjar La espada Sagrada Quizá tenga Que hacer frente A numerosos Peligros En mucha aventura Llega de esta espada Y además La espada Minish Plota Te ha entregado La espada Minish Plota Te hace falta Para forjar Una nueva espada Minish Así que no la pierdas Has conseguido Una espada La espada Minish Que vuelve a forjar Esta espada Creo que todas Los hermanos Busquen A gato En lo más profundo Del bosque Minish Hay un sepulcro Dice que Lo construyeron Los hombres Los niños juntos Lo primero Que debes de hacer Es buscar Ese lugar Sepulcro Buscamos Sepulcro Llegate Este mapa Si no encuentras El camino Busque Pulse Start Para abrir El menú Del juego Y después El botón L O R Para consultar El mapa El sitio En el que se encuentra En busca Persona marcada Has conseguido El mapa Y no perderte Vale Ya más Espero que encuentres La forma De salvar A la presencia De salda Vale Tenemos que hacer Que no sepulcro Que nada No sepulcro No sepulcro Por favor Venga Start R Aquí está Estamos aquí Vale Y tenemos que ir Al bosque Minish Pues Vale Bueno Vamos a guardar La partida Guardar Y ahora El bosque Minish Se encuentra Al suroeste De la ciudad En el castillo De Grubber Al este De tu casa Llamas Sur Este Vale Tu soldado Si pulsa el botón Herramientas Cabina Para rodar Es muy útil Cuando vas con prisa Apréndetelo Mientras jugabas Quieres jugar a la partida Pues ya está Veniendo a ser correspondiente Viene el inventario Viene la pantalla De la producción Gracias por la información Querido soldado Bueno Lo que estoy viendo Que este juego Es de lectura Máxima Y creo que vamos a dejarlo Aquí El primer vídeo En los jardines Del castillo Yubre Así que Nada Si queréis seguir Viendo el gameplay De estos juegos Pulsar me gusta En el vídeo Suscribiros a mi canal Y comentar algún vídeo Que os responda Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós